Es un enorme privilegio pertenecer a esta tierra. Agradecer a todo este glorioso Consejo Municipal de Maracaibo, a nuestro querido alcalde Rafael Ramírez, un gran aplauso para todos ellos por tomar en cuenta los valores históricos de nuestra tierra. Un abrazo a mi querido hermano Daniel Pongne, a Eduardo Vale, a nuestro querido alcalde, a todas estas figuras que engrandecen el nombre de este Estado. A nuestro querido gobernador, siempre he recordado, Pablo Pérez, que nos acompaña acá. Y toda la grandeza del Zulia, que está reunida en esta plaza. Agradezco infinitamente a mis familiares que nos acompañan, mi esposa, mis sobrinos, mis hermanos que están acá, la gente que llevo en el alma y la gente que llevo en el corazón. Un saludo bien cordial también a otro de mis hijos por herencia, Andri Méndez, que lo vi por allá. Andri, mucha vida, mucha salud. Y que gracias a ti, pues, la gaita va adelante. Andri Méndez, haciendo grandes esfuerzos y este año tendremos esa sede que tantos años habíamos soñado. Este va a ser un año de júbilo. Este va a ser el mejor año de nuestras vidas. Todo este amor por Maracaibo, yo voy a ser breve, todo este amor por Maracaibo nace en el seno de la familia. Mamá nos engañaba diciendo que nos daba cerela todos los días, a mi hermano Edwin y a mí, y escuchando las canciones de Felipe Pirela. Después nos dimos cuenta que era Auyama con leche, pero bien buena que nos ha caído esa Auyama. Nuestro padre se ganó la vida arreglando radios y televisores, escuchando también a Felipe Pirela, a Cheo García. En alguna oportunidad trabajó repartiendo estudiantes en un autobús y ahí escuchaba al Super Combo, a Los Blancos, a Los Casinos. Y ahí fue naciendo ese amor por esta tierra de gracia llamada Maracaibo. Los domingos se reunían los hermanos de mi padre a grabar casetes, Julio Iglesias, Super Combo, y entre esos personajes estaba un tío muy querido, que creo que lamentablemente no pudo estar acá, pero voy a brindar un gran aplauso al grande Erasto Trujillo Urdaneta, que fue la inspiración para este negrito a todo lo que es el mundo maravilloso de la radio. Gracias a la inspiración de Erasto Trujillo Urdaneta, Enio Trujillo, ha logrado lo poquito que he logrado, porque ahora tenemos un mundo lleno de oportunidades. El 2022 será el mejor año de nuestras vidas. Hay que trabajar y hay que esforzarse siempre por dar lo mejor de cada uno de nosotros. En el camino, Dios fue presentándome gente maravillosa dentro de los medios de comunicación. Al llegar a Zuliana 102, los hermanos Roberto y Reinaldo Cubillán nos vinculan con toda esa grandeza. Tino Rodríguez, Teresita Antunes, Beto Ramírez, tantas glorias que nos visitaban en ese programa, Zulianizando. Pablo Pérez nos visitó más de una vez. El gobernador Manuel Rosales también. Tanta gloria, sencillamente fuimos enamorándonos cada día de la grandeza de esta tierra, de la gaita, de la guaracha. Y en alguna oportunidad también Dios puso en mi vida a un gran maestro llamado Leonardo Ramírez, que en el Twitter ha sido la página más fuerte en cuanto a la divulgación de la historia del Zulia. Empezaron a inspirarme y, por supuesto, entra ahí también la profesora Angélica Reyes del Panteón del Estado Zulia. También Chaviro fue mayor como un mentor espiritual, teológico e histórico a esta maravillosa carrera. Todo esto fue formando el carácter y el sentido de pertenencia de Enio Trujillo. Cuando en alguna de esas ocasiones me cuenta Leonardo Ramírez, hace unos 11 años aproximadamente, la historia del puente. Enio, vienen los 50 años del puente general Rafael Urdaneta. ¡Qué maravilla! ¡Qué chévere! ¡Qué espectacular! Enio, y sabéis una cosa, el que propuso el nombre del general Urdaneta fue el doctor Vinicio Nava Urribarri. Y yo le pregunté, ¿pero cómo es esa historia? ¿Cuántos años hace que se murió ese señor? Noenio está vivo. Y lo tenemos aquí al doctor Vinicio Nava Urribarri. Originalmente Vinicio lo conocimos, nos enamoramos de su historia, de su grandeza y de su humildad y nos adentramos en esa gloriosa historia. Propone el nombre del general Rafael Urdaneta, pero nadie le paraba en la época, ni los propios historiadores y del centralismo. Bueno, ya ustedes saben. El hombre se fajo y nadie le paraba. En ese tiempo, Vinicio era una especie de coordinador de educación en la época y se le ocurrió la brillante idea de invitar a los jóvenes estudiantes de quinto y sexto grado de Santa Rita y de Maracaibo, para que le enviaran la carta al presidente Rómulo Betancur, el padre de la democracia en Venezuela. Hay que reconocer la grandeza de ese querido presidente, Rómulo Betancur. Nadie le dijo nada a Vinicio, ni lo invitaron el día de la inauguración, por cierto. Vinicio estaría en su casa viendo alguna serie, una película de vaqueros. Resulta ser que llega el presidente Rómulo Betancur vestido de blanco con su esposa en una caravana apoteósica, por eso es que hacemos esta caravana. La caravana arrancó del aeropuerto de Grano de Oro. Vino Rómulo Betancur en un Rolls Royce semi-convertible del año 48 y una flamante caravana le acompañó hasta la cabecera del puente. Fue un día de gloria. Me contaba toda esa historia y posteriormente con Vinicio Nava Urribarri. Oscar García, el ventarrón, estaba animando en el Club Alianza. Presentó a los casinos, a Garrido y sus solistas, San Francisco del Padre Vilches y los flippers, los fundadores y propulsores del movimiento del rock en Venezuela. Esto fue una gran fiesta. Se baja a Betancur con su esposa, Luis Vera Gómez era el gobernador del sur y en la época. Le acompaña Don Rómulo Betancur, lo acompaña Don Rómulo Gallegos. Le acompaña también Luis Beltrán Prieto Figueroa. Domingo Roa Pérez da la bendición de gloria ese día. Y nuestro querido padre Eleuterio Cuevas era un monaguillo. Ahí estaba sembrándose esa vocación sacerdotal para este padre tan querido, para quien pido un caluroso aplauso. Estaba Eleuterio en esa gloriosa fotografía. Conozco aquella historia y decidimos rendir homenaje a aquel momento histórico a través de una caravana. Y este año vamos a tener la caravana más grande que se ha hecho en la historia del puente Rafael Urdaneta. Y nuestro querido alcalde Rafael Ramírez en la vereda del lago el próximo sábado va a dar la partida, alcalde. Así que preparado, un gran aplauso. Esa historia, sencillamente tenemos que rescatarla, repetirla. Tengo aquí, por cierto, al equipo del comité organizador, a Iván Villalobos, a José Labrador, Henry Carrasquero y todos los que me han acompañado en esta travesía de todos los años. Estoy infinitamente agradecido. Llega esa historia y lo mejor de aquella historia es que nuestros padres, nuestros abuelos, lo estrenaron a pie. ¿Por qué? Fueron más de 100.000 personas que estuvieron presentes y lo estrenaron caminando de aquí para allá y de allá para acá. Conocer aquella historia, sencillamente, nos compromete con este estado. Originalmente, el puente era un sueño casi irrealizable. Hoy, por cierto, está cumpliendo años el padre y el hijo. Me lo recomendó Chaviro Fuenmayor. Hoy se conmemora un año más del avistamiento o descubrimiento del lago de Maracaibo por parte de Alonso de Ojeda. Esto es un acontecimiento que no se puede borrar de la historia. Un hombre que fue devoto de San Sebastián, el patrono de Maracaibo. Don Alonso de Ojeda da ese avistamiento y ese descubrimiento y se casa con la india Isabel la Guaricha. Esa protagoniza una historia de amor realmente impresionante. Está cumpliendo años el padre, que es el lago, y el puente, que es su hijo en sus primeros 60 años. Este puente es tan glorioso que el arquitecto Ricardo Morandi, desde Italia, desde Roma, tierra sagrada de la fe, tierra de San Pedro, tierra de la devoción mariana, allí nace aquel glorioso diseño que hoy nos llena de orgullo y de patriotismo. Este puente es una estructura que monolíticamente nos vincula al resto del país. Yo de verdad que estoy sumamente emocionado y ya para ir finalizando, les muestro otra de las glorias que ha ocurrido en la historia del puente. Ese día de la inauguración del puente, hace 60 años, se entregó un banderín que algunos coleccionistas lo conservan, pero no hay manera de que lo quieran soltar, están duros. Conseguí a través de un amigo, Raúl El Pulgar, que atesora esta hermosa copa de hace más de 40 años. Esta copa se entregó también el día de la inauguración del puente general Rafael Urdaneta. Esta es una copa que reviste una grandeza y lo hicieron los comerciantes de los barrios de la época. Esta copa, creo que es la única que existe, también se entregó ese día en la gloriosa inauguración del puente general Rafael Urdaneta. Un día imborrable, un día que no podremos quitar de nuestra memoria. ¿Cómo sería aquella emoción? Los que estaban en las piraguas, los que estaban en los ferries, observando quizás con tristeza que ya no iban a trabajar más en el ferry porque estaba llegando el puente general Rafael Urdaneta. Con 20.000 toneladas de cabillas, con tanta grandeza suriana, la mano de obra de nuestra tierra, como el caso de don Bulbio Rodríguez que nos acompaña y que de verdad es un honor conocerlos y que los homenajes deben ser hechos siempre en vida. En medio de la sala, en una frialdad, no tiene sentido el homenaje. Yo quiero pedir un fuerte aplauso nuevamente a nuestro querido alcalde, al Consejo Municipal. Por tal razón, este sábado, 27, estaremos realizando una caravana apoteósica. Más de 600 automóviles nos estarán acompañando para homenajear a estos queridos héroes de nuestra tierra. En homenaje al doctor Vinicio Nava Urribarri, en homenaje al padre Leuterio, a Bulbio Rodríguez y a toda esa mano de obra, a toda esa espiritualidad que nos ha llenado de grandeza. Este sábado, en la vereda del lago, todos están cordialmente invitados. En Venezuela, ahora es que se están creando las mejores oportunidades. Hay muchos profetas del desastre. Pero ¿saben qué? Yo veo en los ojos de cada uno de ustedes grandeza, veo fe, veo esperanza, veo futuro. Y el 2022 será el mejor año de todas nuestras vidas. Si me dieran la oportunidad de volver a nacer, aún con todas las precariedades y todos los calambres que hemos podido vivir en estos últimos años, Ennio Trujillo pediría volver a nacer en esta tierra llamada Maracaibo. ¡Que viva Maracaibo! ¡Que viva el Zulia! Los quiero mucho y gracias. Gracias, querido alcalde. Gracias al querido Consejo Municipal de Maracaibo. Nos vemos en la gloria y seguimos adelante. Que nada nos detenga.